Fede Ope reveló por qué eligieron a Laurita Fernández de jurado y no a Logro de Sánchez Fede Ope reveló por qué eligieron a Laurita Fernández de jurado y no a Logro de Sánchez Tienen cambios muy profundos, y entre los primeros fue que Moria Kazan y Pampita no estarán de jurados, sino que lo harán Laurita Fernández y Florencia Peña Pero, ¿cómo se llegó a esta decisión?. Hasta el momento no lo sabíamos, y ahora Federico Ope salió a hablar al respecto y se metió en la polémica entre su exnovia y Lourdes Sánchez, mujer del chato Prada, su colega ¿Qué tuvieron en cuenta la hora de elegir a Laurita?. A pesar de que Lourdes, terminó siendo elegida para integrar el equipo del VAR, que controlará los vales en cuestiones técnicas, la Morocha le declaró la guerra a la rubia. Con el fin de llevar paz, Ope explicó, a partir de la salida de Pampita, que se fue a otro canal, empezamos a buscar y a Marcelo le gustó mucho la idea de alguien que hizo todos los pasos, arrancó como bailarina, fue soñadora, participante y ganó un bailando. . No quiero entrar en por qué sí Laura y no Lourdes, porque es entrar en cuestiones finas de producción. . Laura está en el foco de muchos temas. . . Tiene mucha actualidad, planteó, y agregó, nos parece alguien muy capacitada para hacerlo. . Y al ser bailarina va a tener mucha entidad para juzgar y lo va a hacer muy bien. . . ¿Le das la razón? . 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 Gracias por ver el video.